El partido que disputarán mañana México y España no es un envite cualquiera para los aztecas. Así de claro lo han dejado en rueda de prensa. Hay que tomarlo como es, un partido importante, un partido de festejo. ¿Por qué no soñar e ilusionarse que podemos ganarle al campeón del mundo y aboyarles la corona ahora en México? Y es que ganar a la campeona del mundo le añade una motivación especial al choque, aunque varios de los jugadores españoles hayan aterrizado en México sin haber entrenado un solo día. Muchos de sus jugadores no han tenido actividad o han tenido muy pocos entrenamientos o poca actividad. Vienen con lo mejor que puede dar esta selección. El choque ante los mexicanos es el estreno de La Roja como campeona del mundo y lo hace en un partido homenaje al Bicentenario de la Independencia y la Revolución Mexicana. Pese a las fechas y a la escasa preparación, se augura un partido intenso. Gracias.